Nuevamente, Comodoro a merced de la falta de agua, a merced de la desidia también política, porque ya nos falta un lago y siguen extrayendo agua sin control las petroleras y de eso nadie habla. La dudosa conformación de la cooperativa en cuanto a las últimas asambleas, donde todo fue muy irregular y sigue siéndolo. O sea, cada vez estamos más en la desidia de manos inescrupulosas con el manejo del agua. Leía ayer lo del acueducto y siempre me pasa lo mismo. Tengo esa sensación de mentira, un tufo a mentira terrible. No puede ser que todos los veranos nos pase exactamente lo mismo. Con los años que tengo, te imaginas que he vivido en la crisis toda mi vida. Me duele ver cómo pasan los gobiernos, pasan los años y se agudiza. Hoy tenemos el problema también climático, donde tenemos que ver qué pasa con el lago Muster, así que me preocupa demasiado. No, todos los meses, y todos los meses había aumento, y todos los meses, o sea, se paga, yo creo que se paga un alto valor por el servicio, ¿no? Y la verdad que entre los cortes y no tener el acceso al agua, básicamente, bueno, es complicado. Así que, bueno, tenemos que ver que los políticos que nos gobiernan de una vez por todas, se tomen decisiones importantes y vean la forma de remediar esto, pero de una vez definitiva, para siempre, porque como ya te decía, te imaginas que desde el año 69 que estamos padeciendo esto. Y ya llevamos muchos años y la cosa sigue igual, las caras cambian, los políticos también, uno grita patalea, pero quedamos en la nada. Tenemos que poner las pilas entre todos para arreglar el acueducto, lo que tenga que ser, porque no puede ser que estemos sin agua, se vienen las fiestas y no hay agua, o sea, que haya una pronta solución. Y yo, bueno, como estoy solita, el agua me alcanza en mi tanque, pero no, es un drama tremendo. Cuatro días sin agua, tengo familia, tengo un hijo pequeño, y todos los daños psicológicos que ocasionan no tener agua, ¿no? Porque después pago unas boletas de 9.000 pesos, que es una barbaridad. O sea, vos decís, bueno, empiecen a hacer algo, empiecen a reparar si es el acueducto o no, pero bueno, el agua no está, el agua no se ve, el agua, los pueblos sin agua no pueden subsistir. ¿Qué hacemos con eso?